Te voy a decir una cosa, si son cuatro horas es poco y estarteando el vehículo cada, en un bloque cuatro veces, cuatro veces y dicen que está conduciendo gasolina a 20 dólares, yo no sé, yo voy a afiliarlo porque yo no sé qué va a pasar. Yo, la gas station está en la 145 y Lenox y yo tuve que empezar la línea en la 135, 10 bloques. Cuéntame, ¿cuánto tiempo ha estado esperando para poder poner gasolina? Dos horas, dos horas enteritas. Yo creía que era más que desde aquí a las 145, pero tuve que bajarla hasta las 135. Pero por lo menos la policía está ahí, no hay problema porque hay gente que quiere entrarse y acolarse. Sí, han organizado bien, ¿no? Sí, han organizado bien. Cuénteme su experiencia para poder conseguir gasolina. Tengo aproximadamente dos horas y media en la línea y ha sido muy difícil para mí porque estoy muy cansado. Y por lo menos he tenido suerte de que las personas que han estado detrás y frente de mí se han portado bien y están haciendo las cosas como tienen que hacerlas. Duro, fuerte y disusado. Espero que mañana esto se ajegren. No sé qué pasará. Lo que sé es capaz que cuando llegue a la gasolinera ya no hay gasolina y no sé qué voy a hacer. Mañana no sé qué va a pasar. 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 CC por Antarctica Films Argentina